La Vuelta del General 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 Tenía la posibilidad De que el viento Estaba en contra De la curva 1 Entonces por ahí Me podía servir Ir por dentro Por fuera Perdón Se dio Y cuando Cuando salimos De la curva 1 Miré el espejo Y ya estaba dentro Entre Uccelli Íbamos 3 a la par Así que estiré el frenaje Y que sea lo que Dios quiera Así que se dio Sé que Dios quiso que sea para nosotros Así que Nada Fue al límite Y a partir de ahí Lo hice lo más lento posible Había No sé si aceite O algo En la pista Que íbamos muy Inestable Juanpi me perdonó En la última En la anteúltima curva Así que Nada Agradecerle a él Por ser tan noble en pista Y Y se dio La verdad que Impecable Semáforo rojo Que pasa verde Campeones En Rivadavia De lunes a viernes A las 15 Sábados A las 14 Y domingos A las 7 y media Campeones Por Rivadavia Un eco En todo el país Acompañando Las camionetas Estuvo el Tese Mouras En Neuquén Arrancando La copa de oro Con la presencia De 21 protagonistas Y un claro dominador Marcos Landa El joven De Uruguay El nieto De quien pelease El campeonato De turismo Carretera En 1992 Nada menos El jovencito Logró su tercer podio Consecutivo Y se hizo fuerte En el comienzo De esta etapa Decisiva Porque se quedó Con el triunfo Y acecha Hernán Palazzo Que fue Quinto Pedro Boero Y Lucas Granja Completaron Un podio Multimarca La victoria De Landa Por casi 4 segundos Sobre Boero Y más de 14 Sobre Granja Carabajal Palazzo Razuc Escoltores Girardi Agustín Martínez El hijo del gurí Y Bivot Completaban Las 10 mejores Posiciones El final De la carrera Y la victoria De Landa Luego de 16 vueltas Con el auto Que alista El equipo Trota Racing En Chacabuco Campeones Radio 24 horas De música Y automovilismo Campeones Radio La evolución De la radio Bien Vamos a retornar A la provincia De Mendoza Más precisamente Al circuito San Martín Donde como siempre Junto al Super TC2000 Se presentó La fórmula Renault Victoria Para Jeremías Olmedo El día sábado Y el domingo En una carrera accidentada Bueno el sábado También fue accidentada Las dos Se dieron muy fuerte Los chicos Lucas Vichino El mendocino El piloto de local Olmedo Recordamos Es Salte Ah si Si vamos a ver También Entonces el vuelco De Caló Que mencionabas Cuando decías Los picantes Y los pimientos Que tuvo esta competencia Una de las imágenes Que vamos a ver Es de él Que está sin consecuencias Físicas graves Pero obviamente Las imágenes Las van a ver Y el campeonato Quedó en manos De Guido Mojia Si quinto terminó Que en la segunda carrera Terminó en el quinto lugar Así que vemos entonces Y repasamos lo ocurrido Con la fórmula Renault Edman Distribuidor nacional De bujías Diesel Y bobinas de ignición Kessel Kessel Es proveedor De repuesto original La carrera inicial De la fórmula Renault En Mendoza Tenía como vencedor A Jeremías Olmedo El salteño Que por primera vez Accedía al primer escalón Del podio Lo importante Pensando en el campeonato Era la exclusión De Mateo Polakovich Quien había llegado A San Martín Como líder del certamen Allí está Olmedo Festejando con Mojia Y Besaro El día sábado No solo iba a ser excluido Polakovich Sino que le daban Dos lugares En la grilla Para la carrera dominical Por lo tanto Y más allá De haber hecho la pole Debía partir tercero Adelante lo hacía El campeón Lucas Vicino Que por primera vez Corría esta temporada Y entonces Por primera vez Lucía el número uno Fíjense lo que pasaba En los primeros metros De carrera Se despistaba Francisco Calo Y cuando venía De costado El auto Descontrolado Se trababa Con el asfalto De otro circuito Que no se utiliza En esta ocasión Y daba Esa voltereta Impresionante Por suerte Sin consecuencias físicas Para el jovencito Que hace su primera experiencia En la categoría Fue un fin de semana Fue un fin de semana Muy muy accidentado Los chicos van a tener Que calmarse Ya lo hemos visto En otras fechas Muchos toques Muchos incidentes Maniobras Peligrosas Quizás hasta Para Con otro rival Bueno En definitiva No fue un buen paso Con pocas vueltas De velocidad El de la fórmula Renault En Mendoza Y miren Polakovich Cuando quería Superar A Vicino Hacía este trompo Y se iba sin sumar Tampoco en la segunda carrera Ganaba El mendocino Segundo iba a ser Besaro Y tercero Esteban Fernández La verdad que muy contento Volvimos a la categoría Pudimos ganar La verdad que el viernes No me lo esperaba Me subí al auto Después de diez meses Y bueno A medida que fueron Fuimos progresando En el entrenamiento Fuimos evolucionando Un poquito Yo el manejo El auto Y bueno Nos quedamos con la victoria Así que muy contentos